queridos suscriptores miren queremos agradecer que ya somos más de 8 mil suscriptores en el canal tenemos muchísimas vistas también aparte y aparte les dije que les iba a enseñar las palmeritas bien les dije que sembrábamos este le llamamos marcigo miren este estas son las palmeritas pero yo les prometí que les iba a decir como planto como las planto miren estas las ponemos en una bolsita lo que tengamos así las semillas en puño después las vamos separando este miren hacemos esto ya que tenemos que recolectamos esto para ayudar al medio ambiente hay que recolectar esto para que no contamina hay que ayudar a la naturaleza este al medio ambiente y todo miren está está súper bien para enseñarles cómo hago con las plantas miren así le corto un pedazo arriba es que les quiero enseñar a sembrar que aprendan a sembrar miren hay que hacerle unos buenos hoyos miren para que drene porque si no se ve estancar el agua o si la tierra es muy dura se va si están los hoyos pequeños se taponea y no drena y se nos seca la planta miren un buen drenaje tres hoyos dos grandes y un pequeño ok entonces miren este le ponemos hasta aquí de tierra esta tierra esta tierra es muy buena para cualquier plantita miren en la tierra normal miren y este ya que sembraron sus semillas de x plantita en este caso es hasta aquí en este caso es son palmeras miren aquí con cuidado miren como voy a sacar una con cuidado para que no se maltrate la raíz miren perfecto sale con tierra y con raíz miren aquí está su raíz miren que bella por aquí está la semilla ya seca esta semilla ya se secó esta es la semilla se pudre y ya sigue sigue la raíz miren entonces suficiente con este envase que es como de tres litros miren así y se rellena de la detienen en lo que le echan la tierra y ya que hay que apretarle un poco para que la raíz no quede tan floja y aquí plantando miren este nuestras queridas palmeritas miren cuantas son a pesar de que ya he sacado muchas llegando de trabajar me pongo a hacer este plantita porque bendito sea dios hoy me lleve y se terminaron aquí ya queda así queda este bien plantada y contenta y miren la vamos a echar en este en este botito con agua miren vean esta agua yo les comentaba que es agua reciclada aquí se ve que es reciclada por qué razón una este no gastamos agua porque estamos lastimando al planeta y ya en monterrey acá en méxico ya no hay agua aparte de otros lugares que yo sepa acá en monterrey y acá en méxico no hay agua ya se está agotando entonces aquí reciclé el agua de que lave la ropa de hecho aquí se ve poquita espuma pero no es la primera agua del jabón es como la segunda o la tercera agua la segunda la usé para para trapear y la tercera para las plantas pero qué pasa que esta planta que miren tiene poquito espuma es porque es agua reciclada bueno pues aquí vamos a poner nuestra palmera que absorba aquí la detenemos miren que absorba la pues agüita por abajo la va jalando bueno entonces les decía por qué reciclada cuidamos el el planeta el medio ambiente todo no gastamos agua porque en muchos lugares no tienen en querétaro bendito sea dios no batallamos de agua pero yo sé que hay personitas que ya batallan entonces para qué queremos reciclar o cuidarla hasta que ya no haya es al contrario es antes de antes de que se nos agote y esto es un consejo para toda la gente agüita que ya está casi buena úsenla para trapear para lavar los pisos para lavar el patio lavar zapatos ya después les echar una enjuagadita con agua limpia pero ya es menos menos gasto este y para sus plantas también tenemos que tener plantas para el oxígeno para este tener un aire puro pero que creen mucha gente se queja que sus sus plantitas tienen bichos y se secan se pudren estas plantas miren esta es una planta sana porque el jaboncito que le quedó dios no está agradeciendo que la que la reciclamos y y nuestra planta va a ser sana no va a tener bichos ni mucho menos miren aquí ya absorbió el agua suficiente miren y ya esta es una palmerita que como tiene poquito jabón en el agua no va a tener bichos va a ser una planta sana ese es para que no tenga epidemia ni mucho menos ok esta es una planta sana por el jaboncito que tenía el agua y miren que bonitas miren que bonitas están estas que sembramos sembramos en estos días bien agradecidas bien preciosas y este miren ya cuantas hemos este separado de aquí y y miren de después de estar juntitas hay que separar y este y bien felices miren miren que bonitas que bellezas estas las hicimos como no tenía tierra le puse hojita abajo y luego poquita tierra este miren que hermosas van bien preciosas y y pues aquí trabajando y miren todas las que nos faltan de este puñito de sacar sacamos una por una pero miren que pues que que bonito se siente cuando cada plantita va a su lugar a separación después que crecen las paso a un envase más grande si no les prenden las plantas cortan el envase y este se va a otro recipiente más grande y este se vende es hay que volver a rehusar este se vende este el pet el pet el envase de coca etcétera se vende o sea que es puro recicle adiós compartan y y pues ahí luego les mandamos otro video cuídense mucho sean felices compartan campanita denle like y 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